Nuestras flores de hoy son para celebrar que el mundo pertenece a dos sevillanos que le han demostrado con creces. Muy buenas tardes. Muy buenas, vaya éxito de... qué respuesta nos ha dado el público sevillano, muchas gracias. Qué maravilla, qué enterismo, qué gozo más extraordinario. Yo mira cómo tengo la voz. Estoy de fiesta desde entonces, que va. Nada más que entrevista, 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 esto es una locura. Está ronco el hombre de... ponte aquí, anda. Eso, me voy a poner aquí. Está el hombre ronco de dar las gracias a cada sevillano que ha pasado por el cine este fin de semana. O sea, ha sido extraordinario. De verdad, gracias, gracias y mil gracias. Os voy a pedir que leáis... oye, ¿quién es Rafi y quién es Fali? Pues soy un poco como Andy y Luca vosotros, ¿eh? Yo soy Alfonso y él es Alberto. Yo Rafi y el Fali. ¿Quién el cabeza y quién el culebra? Si quiere que te hablemos así un poco más así, pues somos ya Rafi y Fali, pero vamos, somos Alfonso y Alberto. Alberto, te toca. La nota para ti. Ah, creía que era el sueldo. Madre mía, el mundo es nuestro y vuestro. Qué guay. Enhorabuena. Muchas gracias, Cristóbal Cervantes. Gracias. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Y a todos los que os ha quedado por ver la película, que nos la cuenten, que tiene secretito, cosas como las películas americanas buenas. Y Cristóbal, muchas gracias por mandarnos a esta niña extremeña, maravillosa y guapísima. Que enteréis muy bien. Una cosita, una cosita. ¿Cómo se pasa de un corto en YouTube en San Jerónimo a un estreno en Los Ángeles? Perdiendo pelo. ¿Mucho? Bueno, un poco, salta a la vista, ¿no? No, con esfuerzo, con ilusión, con tenacidad y cuidando mucho el producto y basándonos en la artesanía para construir la peli que hemos construido. Si vosotros atracaseis un banco, el dinero lo gastaríais. ¿En pagar las deudas que tenéis todavía o en serranitos? Evidentemente en pagar las deudas, que yo serranito nomás que me puedo comer unos días, vamos, como me coma más allá, entonces me voy a convertir en malombrando. Pero sí, en pagar las deudas que podamos tener, pero vamos, no me preocupa porque haber arrasado en los cines significa que va a haber, la gente que ha invertido su dinero, su trabajo, su tiempo en la película va a recuperar su inversión. Gracias a todos. Esta película, creo que no se lo han preguntado ninguna vez, ¿se entiende fuera de Sevilla? Fuera, dentro, al lado, arriba, abajo, encima, o sea, es, la peli se entiende, los pases de prensa han funcionado en Barcelona, han funcionado en Madrid, hay casi 80 copias por todo el territorio del Estado español y esperemos visitar festivales como el de Toulouse de Cine Español, Festival de Cuba, Festival de Cine de Miami, Festival de Londres de Cine Hispano, o sea, a todos. ¿Sabéis qué hay en el local de la calle San Jacinto, ahora, el local donde está ambientada la película? ¿Qué hay? ¿Qué han puesto? ¿Lo sabéis? ¿No lo podéis imaginar? No, no tengo ni idea, no sé, la verdad que no hemos tenido tiempo de pasar por allí con todo el tema de la promoción de la peli, ¿qué hay? ¿Un pone? Yo qué sé... ¿Lo han podido montar en Sevilla en la calle San Jacinto? ¿Un va? ¿Un va? ¿Qué visión han tenido? Han triunfado, que se preparen para las visitas masivas, vamos. En peregrinación, peregrinación, Arba, que hayan montado allí. Oye, ¿qué opinan de la película Rafa y Fali, ya que hemos hablado de ello? Yo ya no puedo más, hija, la película nos ha costado mucho trabajo hacerla, a ver si ganamos un poquito de dinerito y nos podemos ir a Santipetri ya, compadre. Hombre, y renovar los palos de golf, Rafa, que los tengo oxidados ya, hijo, los tengo oxidados. El mundo es suyo y yo creo que lo han demostrado todos al cine a ver al culebre y al cabeza. Gracias. 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 Gracias.